indicar que uno de los instrumentos que ha tenido mayor éxito en estas últimas convocatorias ha sido justamente en España el instrumento PYME, que se ha llevado pues una cantidad de proyectos muy importante liderando el número de proyectos que se ha hecho en Europa bajo esta dignidad. Y en segundo lugar estaría todo lo que está relacionado con nanotecnologías, materiales avanzados, de biotecnología. Por tanto, ese es un poco el panorama. Creo que es un panorama que nos sitúa en una buena posición y que evidentemente nos anima a seguir escalando posiciones. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias y agradecer a la Plataforma Tecnológica de la Construcción, Carlos, el darnos la oportunidad de estar aquí. Para nosotros siempre es un placer. También agradecer al Instituto Roja haber puesto a disposición esta sala para que podamos estar todos aquí cumpliendo con todas las medidas de seguridad. Y también, pues que para mí es un placer representar a Ferrovial y sobre todo en una mesa en la que estamos con compañeros, y así me refiero a ellos, que son personas que al igual que nosotros y que nuestro departamento, trabaja en intentar llevar la construcción al siguiente nivel, en innovar día a día en los procesos y en mejorar la industria. Hoy voy a presentaros rápidamente lo que ha sido nuestra experiencia en el programa Horizonte 2020, sobre todo alguna de las lecciones aprendidas que hemos obtenido de esta participación. Un programa que para nosotros es importantísimo a nivel de estrategia de innovación y sobre todo algunas cosas que nos gustaría pedir a este nuevo programa que es Horizon Europe y que espero que a todos os resulte de interés. Todos conocéis Ferrovial, entonces tampoco me voy a detener en ello. Sí, simplemente deciros que tenemos tres actividades principales que son aeropuertos, autopistas y construcción, todos ellos dedicados a crear las infraestructuras de futuro, no solamente en diseño, sino también en construcción y operación y mantenimiento. Y luego también estas actividades las explotamos en diferentes unidades de negocio independientes y también tenemos otras líneas de actividades como pueden ser movilidad, electrificación, agua o servicios. Yo aquí vengo a representar a Ferrovial Construcción y esta línea de negocio es una de las más importantes. Aquí podemos ver en el gráfico que se muestra que el 90% de las ventas, por ejemplo, de 2019 del grupo Ferrovial pues pertenecen a Ferrovial Construcción, no a esta unidad de negocio. Y también el comentar el fuerte componente que tenemos ahora internacional, el 85% de las ventas, sobre todo debido a los grandes proyectos que estamos desarrollando, no solo nosotros, sino también otras constructoras a nivel internacional en Estados Unidos o Canadá, pues hacen que ese porcentaje sea tan elevado. Os quería comentar esto también para poner en contexto el modelo de innovación que seguimos en Ferrovial y particularmente en Ferrovial Construcción. Lo que intentamos es estar siempre al tanto de las últimas tecnologías, de los últimos desarrollos que se puedan dar en nuestro sector o incluso en otros sectores y que se puedan aplicar a nuestro día a día para mejorar en esas operaciones. Y esto lo hacemos en ocho grandes bloques, que no voy a entrar en detallarlos, pero lo hacemos a través de proyectos o también iniciativas de innovación, que no son proyectos concretamente, pero son iniciativas que fomentan el conseguir avanzar en estas áreas. También me gustaría que entendierais el modelo que se sigue a nivel ferrovial. Tenemos dos modelos de innovación. El primero de ellos es un modelo más disruptivo, es un modelo que se ataca desde lo que es a nivel corporativo, desde lo que es Ferrovial Corporación, con una dirección de innovación que trabaja en nuevos modelos de negocio, en proyectos más transversales que involucran a todas las unidades. Luego, cada una de las unidades de negocio, como es el caso de Ferrovial Construcción, pues tienen sus departamentos de innovación que se centran más en el día a día, en mejorar esos aspectos, esos procesos que ayuden, en este caso, a mejorar la construcción. Y dentro de ello, sí que intentamos cubrir todas las fases del aspecto de innovación tecnológica. Vamos desde los IMAXDs más básicos hasta las implantaciones globales, y que varían en función de madurez y del riesgo que asumimos. Por ello, tenemos tres bloques, y ahora entenderéis el por qué Horizonte 2020 es un programa fundamental para nosotros, precisamente en el primer bloque que tenemos, que es el de los programas financiados, en el que intentamos conocer tecnologías emergentes, nuevas tecnologías, tecnologías que se dan en otros sectores, empezar a entenderlas, y sobre todo son tecnologías o son procesos que todavía tienen un nivel de incertidumbre tan grande en el que invertir en ello es muy arriesgado. Entonces, por ejemplo, programas como en este caso Horizonte 2020, son fundamentales para trabajar en esta parte de esta pirámide que aquí os traigo. Luego ya pasamos a la parte más de innovación interna, parte en la que ya asumimos una mayor inversión por parte del negocio, son tecnologías más maduras, hacemos primeras pruebas de concepto, de cosas que queremos llevar a nuestro día a día en la empresa, pero que necesitamos probar primero. Y esto es lo que trabajamos con ya inversión interna y colaboraciones con a veces proveedores y a veces socios. Y luego, por último, tenemos la última fase, que es la fase de los proyectos estratégicos, proyectos que ya requieren una innovación, perdón, un volumen de inversión muy elevado, ya son tecnologías maduras, ya son tecnologías que hemos probado, que la incertidumbre que nos generan ya es muy pequeña, pero que debemos implantar en modo global en toda la empresa. Y esta es la última fase de esa pirámide. Entonces, como os decía, Horizonte 2020 para nosotros es fundamental, es un programa en el que hemos tenido una presencia relevante, somos la segunda constructora a nivel europeo con mayor número de participaciones en este programa, y hemos tenido 11 proyectos a lo largo de estos años. En las primeras fases de este programa nos centramos más en lo que es BIM y digitalización, infraestructuras, y ahora estamos más centrados en lo que es resiliencia, temas de gestión de datos y, sobre todo, también todo lo que tiene que ver con nuevos materiales. Actualmente, tres de esos proyectos han finalizado exitosamente, hablaremos de algunos de los resultados, y actualmente tenemos en cartera ocho proyectos, estamos en colaboración con 118 socios de toda Europa y con 22 pilotos distribuidos, lo mismo a nivel europeo. Nos ha aportado mucho, y nos ha aportado mucho este programa, sobre todo, primero, para reducir ese riesgo del que estamos hablando, de la incertidumbre que generan ciertas tecnologías y de cara a llevarlas a nuestro sector, pues es una herramienta fundamental el poder participar, el poder conocer, el ampliar conocimiento con un riesgo limitado. También es un entorno fantástico para trasladar las necesidades del sector, es decir, nosotros en los proyectos trabajamos con otras constructoras, con otros actores de la cadena de valor de la construcción, a los que les transmitimos nuestras necesidades y qué cosas funcionan y qué cosas necesitamos seguir trabajando. Esto nos lo aportan también el que ellos conozcan en lo que estamos trabajando, es fundamental para el futuro. Luego también el conocimiento generado, nosotros nos encargamos de hacerlo llegar a toda la empresa, tanto a nuestras oficinas técnicas como a las oficinas de producción, y es fundamental para su día a día seguir innovando. El establecer colaboraciones, el detectar empresas que incluso no son de nuestro sector y a veces nos pueden aportar muchísimo valor, pues es el primer punto de contacto a este tipo de proyectos. Y posicionamiento de influencia, trabajamos con consorcios muy especializados en ciertas temáticas con las que juntos podemos dar mucha más fuerza al mensaje y a la necesidad de introducir algo en el sector que lo podemos hacer como una empresa sola. Aquí os traigo tres ejemplos de proyectos que en algún momento partieron de un primer proyecto de I más D en el programa Horizonte 2020 y que ha terminado siendo un sistema o una metodología que, por ejemplo, aplicamos para poder ofrecer mantenimientos predictivos para superestructura en líneas de alta velocidad. Es un servicio que podemos ofrecer gracias, sobre todo, a estos programas que nos han dado, que han servido de catalizadores para seguir innovando en estos aspectos. También tenemos sistemas para optimizar todo lo que son las operaciones de mantenimiento en líneas de infraestructura de AVE. Y también tenemos un aplicativo para monitorización de tierras que se está ahora mismo desplegando en las obras de Ferrovial y que también partió de un proyecto de I más D. Todo esto no ha sido un camino de rosas. El programa Horizonte 2020, el balance es muy positivo, pero hay una serie de elementos que han sido barreras. Hay mucha rigidez a la hora del establecimiento de pilotos que afecta especialmente al sector de construcción, porque para nosotros el poder cerrar un piloto que se va a realizar en dos años vista es complicado. Muchas veces depende de adjudicaciones, depende de terceros. Y el ofrecer, a lo mejor, una cartera de proyectos más amplia a nivel propuesta, pues a veces ha minado esa posibilidad de obtener proyectos en lugar de un proyecto más concreto que en la mayoría de las ocasiones tiende a cambiarse. Las normativas y regulaciones a las que nos enfrentamos son muy, muy estrictas. Esto no facilita precisamente la introducción de tecnología. Son necesarias, obviamente, pero debemos encontrar otros marcos, ¿no?, de qué forma podemos introducirlas sin que esto sea un freno, sin que esta normativa sea un freno a introducir tecnología. Y, por último, también hemos encontrado que las necesidades del sector estaban muy dispersas. En el programa Horizonte 2020 tenemos el tema de materiales. Hay una convocatoria que ha comentado Lucía anteriormente, que eran las convocatorias de Shift to Rail, pero estaba muy enfocada a material rodante. Ahí la infraestructura no terminaba de tener su encaje. Y luego tenemos falta de entornos de pruebas. Tenemos laboratorios, tenemos zonas en las que podemos probar muchísimas cosas a nivel laboratorio, pero luego tenemos la obra. Y ahí tenemos un gap que es muy complicado de, oye, dónde podemos tener un entorno controlado, dónde probar un nuevo tipo de vía sin afectar a la circulación o que tenga unos marcos regulatorios donde podamos probar más flexibles. Bueno, todo esto son pequeñas barreras que hemos visto en Horizonte 2020. Tengo que ir terminando, que también... Sí, perdonad. Por lo tanto, aparte de estas barreras, nos enfrentamos a un contexto que todos comprendéis. No me voy a detener en ello, pero sobre todo lo que quiero comentar son qué podemos pedir. ¿Qué podemos pedir a este Horizon Europe, a este nuevo programa? Que es, o sea, que todos estamos muy expectantes, con muchas ganas de trabajar en él, pero que requiere algunos cambios, ¿no? Y algunos cambios son, pues, la flexibilidad que hablábamos y, pues, para poder validar tecnología in situ. A lo mejor tener la posibilidad de entornos de pruebas o sandbox donde probar de forma segura nuevas tecnologías y antes de llegar a producción, eso facilitaría mucho esa adopción. Y, por último, también en la involucración de las administraciones y los agentes reguladores. No ya solo en los proyectos que ya lo han hecho en Horizonte 2020, sino como grandes embajadores de esas innovaciones que se están trabajando en los diferentes proyectos de un área, es fundamental para, en el futuro, todas estas innovaciones que trabajamos en el día a día, que vemos que van a ser el futuro de la construcción, puedan realmente adoptarse por todas nuestras empresas y por nuestro sector. Disculpadme por alargarme y, nada, muchísimas gracias. Ante todo, agradecer la organización de esta jornada presencial. En mi caso, comentaba al principio que es la primera jornada presencial a la que acudo después del confinamiento. Me alegro que sea aquí en el Torroja y, además, con la PTEC. Mi nombre es Edith Biodella, trabajo como la responsable del Grupo de Carreteras y Medio Ambiente dentro del Centro Tecnológico de Construcción de ACCIONA y llevo 15 años dedicada al sector de la construcción y al desarrollo de tecnologías innovadoras, principalmente en el campo del medio ambiente. Acciona, muchos la conocéis, pero, bueno, simplemente quiero dar las grandes cifras. Somos una empresa global líder en soluciones de infraestructuras. infraestructuras en energía, transporte, agua, ciudades, sociales, inmobiliarias y de capital. Somos más de 39.000 empleados en 40 países y, bueno, ahí tenéis nuestras cifras de venta y de EBITDA y, en concreto, lo que corresponde a la constructora, que en la cifra de ventas es el 46%. Yo pertenezco a la parte de construcción y vengo aquí representando al Centro Tecnológico de Construcción. En esta presentación lo que pretendo mostrar son casos de éxito de Horizonte 2020, pero relativos, sobre todo, a economía circular. Y cómo nosotros nos ha ayudado el posicionamiento en Horizonte 2020 en economía circular gracias a dos proyectos que coordinamos, que son FISAC y Paper Chain. Quiero dar unas pinceladas de los dos proyectos y después mencionar las lecciones aprendidas y las oportunidades generadas de los mismos, pero siempre desde el enfoque de cómo nos ha ayudado a Acciona posicionarnos en materia de economía circular. En el caso del Centro de IMAX de Construcción, nosotros lo que damos soporte a Acciona en materia de estrategia de innovación es principalmente mediante tres vías. Una es el desarrollo e implementación de servicios tecnológicos, de los que ya tenemos y aquellos que se requieren para soluciones del día a día. También planteamos líneas de investigación internas derivadas de las necesidades que nos transmite el negocio donde en tiempos de periodos muy cortos, siempre inferiores a dos años, un año, debemos dar con soluciones innovadoras de dichas necesidades, bien sean desarrolladas por nosotros o buscar los partners tecnológicos adecuados que nos permitan esas innovaciones. Y después tenemos una tercera línea que marca más la estrategia a largo plazo donde tenemos determinadas tendencias en las que queremos posicionarnos y es ahí donde buscamos estos proyectos colaborativos con otras empresas, otros sectores, centros de investigación, universidades, pymes, etc. Y es donde aplicamos en estos proyectos cofinanciados por la Comisión, en este caso dentro del ámbito de Horizonte 2020. Y así es como surgieron FISAC y Paper Chain. FISAC es el acrónimo de Fostering Industrial Symbiosis for a Sustainable Resource Intensive Industry across the Extended Construction Value Chain. Y Paper Chain es the new market niches for the pulp and paper industry based on circular economy approaches. Los dos, FISAC principalmente se basa en la generación de un modelo de simbiosis industrial validado a través de la cadena de valor extendida de la construcción. Y en el caso de Paper Chain son cinco nuevos modelos de negocio que giran en relación a la industria papelera, la industria de la construcción, industria química e industria minera. Como podéis ver los presupuestos de estos proyectos, en el caso de FISAC era de 11 millones de euros, casi nueve millones de financiación, en el caso de Paper Chain nueve millones de euros de presupuesto, casi ocho de financiación. Quiero enmarcar los consorcios. Estos son grandes proyectos coordinados con consorcios muy grandes donde se recoge, en este caso, toda la cadena de valor. Quiero dar esas pinceladas. De hecho, esta mañana habéis introducido la participación del Instituto de Cerámica y Vidrio en FISAC, que es como parte de los socios españoles, pero como podéis ver es un consorcio muy grande, con 26 socios de nueve países, ocho estados miembros y Turquía. En el caso de Paper Chain son 20 socios de cinco, en este caso son cinco países, porque este proyecto gira en torno a cinco casos de estudio concreto donde se desarrollan esos modelos de negocio. ¿Qué es lo que desarrollamos en FISAC? En FISAC desarrollamos nuevos materiales dentro de ese modelo de simbiosis industrial y plataforma de simbiosis industrial que además se generó en FISAC. Generamos estos nuevos materiales provenientes de distintas materias primas secundarias de las industrias del acero, aluminio, cerámica, piedra natural, química del propio sector nuestro, de los residuos de construcción y demolición, a través de las cuales generamos nuevos materiales. Y estos materiales además los demostramos a escala real, en pilotos reales, donde aplicamos, primero se hizo una escala preindustrial, es decir, se fabricaron los materiales en las industrias del consorcio y después esos materiales se validaron en un entorno real. Aquí son algunas de las fotos de los demostradores del cemento FISAC, el demostrador que tenemos en el Demopark que acciona en Algete y de algunos de los materiales. En el caso de Paper Chain, aquí lo que validamos son modelos de negocio circulares. Tenemos cinco modelos, uno en Portugal, otro en España, otro en Eslovenia, y dos en Suecia, uno químico y uno minero, donde lo que empleamos son distintas materias primas secundarias de la industria papelera para diferentes aplicaciones en materia de construcción, desde el empleo en firmes, estabilización de suelos, a la fabricación de materiales para control de pendientes, la generación de productos químicos y el sellado de vertederos mineros. Y quiero poner en valor uno de los demostradores del proyecto Paper Chain, que es responsabilidad nuestra de ACCIONA, que hemos validado en la obra 33, en la variante de la FON de la Figuera, porque quiero poner de manifiesto cómo estos proyectos nos ayudan a poder incorporar innovaciones en nuestras obras. En este caso es una sustitución 100% de un suelo cemento por cenizas de la valorización energética de papel reciclado, donde realizamos un tramo y comprobamos la viabilidad del empleo en un tramo real, pero además la evaluación de rendimientos, la evaluación de maquinaria, etc., empleada a tal efecto. En cuanto a lecciones aprendidas de los desarrollos de estos proyectos, principalmente, sí que quiero remarcar que el hecho de coordinar este proyecto, está coordinado por ACCIONA, lo que permite también es que en cierta medida los intereses de investigación o las líneas, el hecho de finalmente coordinar, permite alinearlo mejor al interés de la estrategia de la compañía. Y además, en este caso, nos permitió posicionarnos de cara a Europa en nuestra estrategia de simbiosis industrial y economía circular, que era algo que llevábamos haciendo en líneas internas, pero que no había sido tan prioritario como otras, como son la resolución de otro tipo de necesidades para las obras. En estos consorcios tan grandes, lo bueno es que se crea una gran red de contactos que incluye a toda la cadena de valor. Son ejemplos reales. Nos gusta mucho decir que hay que, sobre todo en modelos de economía circular, tenemos que tener en cuenta toda la cadena de valor que es cierto, se requiere. Y estos son ejemplos reales de cómo se integra la cadena de valor. Por un lado, como socios del proyecto, pero también como partners que no son socios. Por ejemplo, tanto en FISA como en Paper Chain, es muy importante, los paneles de expertos que nos asesoran y nos acompañan y nos dan ese apoyo. En el caso de Paper Chain, por ejemplo, ha sido fundamental el apoyo de papeleras como SAICA y del Gobierno de Aragón, que ha estado con nosotros, el Laboratorio de Carreteras del Gobierno de Aragón, se ha involucrado en todos los demos para que puedan llegar a darse. Un poco al hilo de lo que comentaba mi compañero, al final requiere que la administración también apoye para llegar a cabo estos grandes demostradores. Después, estos dos proyectos están ligados a TRLs muy altos y esto es lo que permite que, en el caso de constructoras como la nuestra, nos sintamos más cómodos y podamos llegar a esa escala de demostradores y que están mucho más cerca de mercado y están mucho más cerca de poder aplicarse de forma general a toda la compañía que si trabajásemos en TRLs más bajos. Además, es muy importante en los proyectos poder ir de la mano de entes de estandarización. En el caso de FISAC, contamos como partner de AUNE, pero en aquellos en los que no están como partner, siempre tenerles al menos como asesores o como acompañantes de todo el proceso. Y ejemplos de resultados derivados de estos proyectos, en el caso de FISAC, pudimos participar en el CUA que se finalizó con respecto a simbiosis industrial. Pero, además, todas las tecnologías han sido validadas por los mecanismos de Environmental Technology Verification. En el caso de Paper Chain, estamos participando en vías de technical conformities para poder validar de alguna forma los materiales. y en el caso de lo que comentaba de que en los consorcios hacer partícipes no solo a los socios, sino también a esos paneles de expertos y de asesores, cuyo papel es fundamental. En el caso de FISAC, por ejemplo, también teníamos un panel de expertos para apoyar todo el desarrollo de los modelos en cuanto a la incorporación de aspectos sociales. Teníamos un advisory panel específico para materias de aspectos sociales y que, además, replicamos con un modelo de Living Lab. Toda esta incorporación y la transferencia de conocimiento de lo generado en el proyecto con la sociedad es algo que la Comisión ha remarcado y nos ha puesto como ejemplo en ese sentido. En las oportunidades generadas, por supuesto, un diálogo abierto con la Comisión Europea porque podemos dar a conocer nuestras barreras, nuestras oportunidades, los resultados de los proyectos, buenas prácticas, demostrar la viabilidad de los negocios y es una gran oportunidad de colaboración real con toda la cadena de valor. También podemos exponer abiertamente las barreras. En todo esto de las materias primas secundarias no debemos olvidar que al final dependemos de legislación de que sean declaradas subproductos y esto requiere muchísimo tiempo y actualmente es muy poco viable. Entonces, requerimos que las administraciones estén con nosotras en el hecho de mientras no se llegue a subproductos que puedan dar autorizaciones para valorizar estos residuos. Y esto lo pone en evidencia y además está dentro de un marco de un proyecto europeo. Y después, por supuesto, es una posibilidad de ejecución y colaboración con un consorcio, un entorno colaborativo y cofinanciado. O sea, que permite una inversión cofinanciada. Y nada más, disculpad si me he pasado del tiempo. Soy Lidia Labrado y formo parte del equipo de IZVIA. IZVIA es una empresa PYME de Valencia y somos especialistas en todo el servicio de diagnóstico de la acción de la acción. Gracias. 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 Para introducir nuestra tecnología es que la única forma de prevenirlo es ser capaz de predecirlo y de prevenir colapsos de puentes como los que se muestran en estas imágenes. Tenemos un stock de puentes cada vez más envejecido que se enfrenta a cargas cada vez mayores y además a solicitaciones con un cierto grado de incertidumbre como es, por ejemplo, el cambio climático. Paro se plantea como la única solución capaz de resolver, de evitar estos eventos y además disminuir los costes de inversión en mantenimiento en más de un 25%. He preparado una presentación que son cuatro secciones pero en realidad serían como dos grandes bloques. En las primeras dos secciones voy a hablar de cómo a través de nuestro enfoque disruptivo planteamos solucionar una necesidad existente en el mercado con la intención de que empresas pymes que estén interesadas en participar en proyectos europeos puedan ver si su visión está alineada con este planteamiento. Y, por otro lado, en la segunda parte hablaré de los beneficios de apoyo europeo y daré nuestras recomendaciones en base a nuestra propia experiencia. Estoy segura de que muchos recordáis el colapso del Puente Morandi en Génova que casualmente ha mencionado Lucía Íñigo de Cedeti. El Puente Morandi tenía daños que eran conocidos y estaban siendo monitoreados utilizando sistemas SHM actuales. Sin embargo, según el director de Autostrade en el área de Génova, el colapso del Puente fue repentino e inesperado. Esto es porque los sistemas SHM actuales solamente pueden identificar y cuantificar los daños existentes. Sin embargo, lo que Autostrade y cualquier administrador de infraestructura necesita saber es cómo esos daños van a evolucionar en el tiempo y cuál va a ser su influencia a nivel global de la estructura. Y esa es precisamente la principal innovación que plantea Parost. Y precisamente ese carácter predictivo es lo que consideramos que va a hacer por fin posible ese cambio de paradigma necesario en el ámbito de gestión de infraestructuras que es pasar de un mantenimiento, una estrategia de mantenimiento correctiva a un mantenimiento predictivo. Porque una estrategia de mantenimiento predictivo no es simplemente, por supuesto, es evitar tragedias como las que hemos mostrado. Pero también se trata, también se consigue reducir de manera muy significativa los costes de mantenimiento. Esta imagen es una simplificación de una curva de deterioro de la condición de un puente a lo largo del tiempo. Alrededor del 70% de subida útil, el puente se mantiene en una condición buena, regular. Sin embargo, a partir de ese momento, el deterioro aumenta a una velocidad muchísimo mayor. Si no somos capaces de predecir cuál va a ser ese comportamiento, nos vamos a encontrar con situaciones en las que las necesidades de inversión para recuperar la buena condición del puente va a ser diez veces mayor de lo que habría sido si hubiéramos actuado en el momento correcto a través de la metodología de la operación necesaria. Y ya no hablemos si es necesario reconstruir o reemplazar el puente en el que estamos hablando de inversiones que serían noventa veces mayor o más y todo esto sin contar posibles pérdidas humanas, etc. Y es precisamente... Nosotros, por tanto, Parost, no solo identifica y cuantifica daños visibles y no visibles existentes en la estructura, sino que además predice la evolución de los daños a lo largo del tiempo. Nosotros utilizamos una metodología que he resumido muy esquemáticamente en cuatro puntos principales. Nosotros, en un primer momento, registramos visualmente el puente y todos sus elementos para llevar a cabo una modelización matemática del mismo, en el que tenemos en cuenta todos los elementos estructurales y sus vinculaciones. Este modelo preliminar nos sirve para determinar cuál es la sensórica necesaria y dónde debe ser ubicada para que nos entregue la información necesaria para poder calibrar y validar ese modelo. Sin embargo, no se trata simplemente de tener un modelo de elementos finitos calibrado y validado, sino que a través de una actualización continua lo que conseguimos es un digital twin model del puente que nos sirve para diagnosticar su condición. Y además, ese modelo global de la estructura combinado con modelos locales de avance de deterioro que hemos traducido en algoritmos probabilísticos avanzados, nos permiten simular escenarios y solicitaciones para predecir la condición en el futuro. Entonces, siempre nos gusta dejar claro que aunque nosotros utilizamos efectivamente sensórica, este no es... De hecho, nosotros ensamblamos y programamos nuestras propias unidades hardware, nuestro valor añadido está en la matemática, en todo ese procesamiento avanzado que además traducimos de una manera fácil, intuitiva para el administrador a través de una plataforma digital donde puede recibir toda la información para llevar a cabo el mantenimiento predictivo incluyendo alarmas, recomendaciones, etc. ¿Cómo llegamos a ser financiados? ¿Cuál fue nuestro camino? Nosotros, en primer lugar, llevamos a cabo el desarrollo... Vale, llevamos a cabo el desarrollo y validación de varios prototipos en Chile. Elegimos Chile porque los puentes en ese país tienen un nivel de deterioro muy alto y una vulnerabilidad elevada debido a actividad sísmica, socavación avanzada y, bueno, unas prácticas de mantenimiento no optimizadas. Adicionalmente a esto, participamos en un concurso internacional organizado por el Ministerio de Obras Públicas el año pasado, en 2019, y resultamos ganadores entre todos los que fueron convocados y participaron. Y precisamente esta experiencia hace que el Ministerio de Obras Públicas de Chile esté interesado en implementar nuestra tecnología tan pronto como está disponible. Y entonces, esto lo uno con el beneficio del apoyo europeo. Nosotros, en vez de estar centrados en... o sea, el empuje que te da el apoyo europeo es poder disponer de recursos económicos para tener una versión comercializable y una demostración a clientes potenciales que, de otra manera, sin ese apoyo tienes que estar centrado en eso en vez de centrarte en escalar e internacionalizarte. Y, por otro lado, otro beneficio del apoyo europeo es el apoyo que dan a través del coaching gratuito, servicios del EIC que apoyan precisamente a tener todas las garantías del éxito. Respecto a las recomendaciones, ¿por qué pensamos que nuestro proyecto fue elegido? Pues nosotros, por un lado, tenemos... hay como tres criterios dentro de la evaluación que es excelencia, impacto e implementación. Nosotros, Paro es una tecnología disruptiva que supone un avance en el estado del arte. Además, tiene un impacto muy alto. Estimamos que, si se implementara de manera generalizada en Europa, podrían ahorrar hasta 8,5 millones de euros cada año en mantenimiento. Y, además, lo ofrecemos a través de un modelo de negocio que es innovador, ya que tenemos un coste de implementación bajo y tenemos, además, unas cuotas que son mensuales de prestación de servicio. Y, por otro lado, la implementación. Contamos con un equipo multidisciplinar que está capacitado para enfrentar el reto y llegar al mercado. Ya, en general, como nuestra experiencia, nuestras recomendaciones como empresa, que, bueno, nosotros redactamos nuestra propia propuesta en nuestro caso particular. Algo que siempre, algo que nos parece importante remarcar para empresas que estén interesadas en participar en Horizon en estos programas europeos es que es importante que las propuestas incluyan un modelo de negocio y una estrategia de comercialización clara. Aunque se esté en ese momento de preparar la propuesta en etapa de prototipo, es muy importante tener todo ese camino claro, quiénes son tus alianzas clave, partners, etc. Por otro lado, para nosotros el apoyo en CDETI, en IBACE, fue fundamental, acudir a jornadas, formarnos en qué se persigue a través de los programas europeos. a continuación, para las empresas que ya pasen a la siguiente, ya sean invitados a Bruselas, nosotros recomendamos, bueno, vayan perfiles complementarios, ya que las preguntas pueden ser de cualquier ámbito del negocio, del proyecto, etc., y que incluyan al gerente, al CEO de la empresa. Y para finalizar, nosotros, nuestra experiencia y lo que es un poco nuestra filosofía siempre, es que hay que ser resiliente y si estáis convencidos de que tenéis un proyecto que es una tecnología irruptiva que está por dentro del Estado del Arte y que puede revolucionar el mercado, que si una vez no es elegida, pues volváis a intentarlo. Y bueno, eso sería el presentador. Muchas gracias. En primer lugar, gracias a la plataforma por la invitación en esta interesante sesión. Bien, ¿quién soy yo? Esto voy a ir breve porque yo creo tampoco. Hablo pues en clave del director del Centro de Innovación del Transporte que es un grupo de investigación de CIMNE que estamos sintiendo en mi perfil porque lo que puede ver es básicamente investigación, académico, innovación. CIMNE, el Centro Internacional de Métodos Numéricos, es un centro de investigación público, de hecho, está constituido como un consorcio público entre la Generalitat de Cataluña, el Departamento de Territorio y lo que es la Universidad Politécnica de Cataluña, muy vinculada tradicionalmente a las planes ingenieros de Caminos, Canes y Portos de Barcelona. Han sido ya pues 30 años de historia, un centro pues casi incluso yo creo que vale la pena decirlo con una financiación muy escasa, por tanto, pues ha sido un centro que ha tenido durante 30 años la capacidad básicamente de autofinanciarse, básicamente, si no me equivoco, la financiación hasta alrededor de un 10%. Es un centro que se ha especializado sobre todo en la aplicación de métodos numéricos en diversos ámbitos de la ingeniería civil, desde las estructuras, geotecnia, de lo que sería la energía, etcétera. Incluso estamos trabajando en temas de nuevas tecnologías. En este caso particular voy a hablar del caso de nuestro departamento, de CENI, de transporte y movilidad. También vale la pena decirlo porque no es fácil, yo creo que también del buen hacer de 30 años, pues también el año pasado estuvimos reconocidos como centro de excelencia a Severo Ochoa. Como los que estén familiarizados, pues es un reconocimiento muy difícil de conseguir, muy competitivo y bueno, pues fuimos capaces finalmente de conseguir este reconocimiento y ser catalogados como centro de excelencia a nivel nacional. Bien dicho esto, voy a orientar mi presentación en tres grandes bloques. Uno primero, voy a hablar del contexto, que creo que es relevante cuando hablemos del proyecto que voy a hablar del caso concreto del Horizonte 2020. en el contexto de las ciudades. Después entraríamos en el ámbito de lo que sería el proyecto, un caso concreto de proyecto que estaríamos trabajando, que trabajamos el Grow Smart y después hablaríamos de las oportunidades que hay o que hemos visto que podemos identificar en el nuevo programa Marco. Bien dicho esto, pues en qué nos enfrentamos. Yo creo que, pues algunos datos voy a dar de referencia. Según las previsiones, en el 2030 el 60% de la población mundial va a vivir en ciudades. Según los datos de las Naciones Unidas, de la agencia United Nations Habitat, el 78% de la energía emitida, de consumida a nivel mundial está localizada en las ciudades y en las ciudades se producen el 60% de los gases de efecto invernadero. Es decir, y es una tendencia que va a ir a peor. Un poco recopilando aquí una frase del economista Schumacher en su libro The Smallest Beautiful en el año 73, en todas las sociedades móviles, apliquémoslos a las ciudades, pues al final la ley de los desequilibrios es mucho más importante que los equilibrios. Por tanto, las ciudades son protagonistas de lo que va a venir todo lo que se habla de sostenibilidad, cambio climático, indefectiblemente va a pasar por las ciudades. Bien, ¿y cuál es el reto? ¿Qué es lo que a nosotros nos gustaría tener ciudades? Más o menos como una cosa así. Esto, pues, los elementos básicos vemos espacios amplios, vemos mucho verde, vemos mucho espacio dedicado al peatón, pero esto, que no solo es urbanización, lo hemos de hacer compatible con el desarrollo económico, con movilidad, con una movilidad en la cual cada vez exigimos más rapidez, más energía, que esto implica. Es decir, a veces, desarrollo sostenible y crecimiento económico se hacen un tanto difíciles de poderlos compatibilizar. De hecho, este reto que hemos tenido y ya lo tuvimos en las ciudades del siglo XIX, pues, con todo el desarrollo industrial, pues, tuvimos una fase también y hubo también otras propuestas de redefinir el urbanismo de esta manera. Bien, a este reto que tenemos, pues, se le unen varios aspectos que están incidiendo en el entorno y que me gustaría comentar algunos de ellos. Primero, pues, tenemos una demografía, a ello se une, pues, un crecimiento de la población, un envejecimiento de la población también, que esto, pues, va a incidir sobre todo en las necesidades que tengamos de mover. Como comentaba antes, una mayor concentración de la población en las ciudades. Después, tenemos otro cambio energético, es decir, si nosotros queremos hablar de sostenibilidad, muchas veces hay que estar vinculado también a sostenibilidad de las fuentes de energía, que muchas ocasiones no somos conscientes de este debate que hay paralelo. aquí sobre todo pues tenemos todo el tema de la electromovilidad. Ahora hablábamos algunos casos cuando hablábamos de la evolución T-2020 y van en esta dirección de la Comisión Europea. Tenemos un gran reto. De hecho, ahora mismo el país más avanzado en este tipo es Noruega, pero nosotros si miramos las tasas de electrificación de la flota aún hay mucho por recorrer. Después, a nivel de la sociedad, una sociedad que va cambiando, va evolucionando, como es lógico, nuevas preferencias por el espacio público, una sociedad que ya no está tan vinculada al vehículo. Esto pues la industria automóvil toma mucha nota de la nueva movilidad que viene, de las nuevas preferencias de sus clientes. Hay un gran cambio en la industria automóvil por venir. De hecho, ya se está produciendo. Percibe también la movilidad como una commodity. También entramos en temas del pago por uso que estamos introduciendo. Incluso también las compras online que hemos visto ahora, por ejemplo, con el confinamiento como ha aumentado mucho. Y esto se traduce sobre todo en que la distribución urbana de mercancías, si antes ya era complicada aún, se está complicando aún más y hay muchos más retos de los que están viniendo de los que ya per se había. En la economía, la globalización, que hemos vivido, un protagonismo de las ciudades y una economía más colaborativa. Y un cambio que estamos viviendo mucho en otros vectores en la tecnología. Aquí pongo una figura que ya veremos si veremos el vehículo autónomo. Parece que va a llegar tarde o temprano. Más bien, va a tardar mucho en implementarse completamente y hay muchos retos ahí que hay que analizar. Pero no hay duda que con el nuevo desarrollo de las nuevas tecnologías, con los nuevos procesamientos de datos, hay todo un campo que podríamos englobar, que esto define gran parte de las smart cities, a recorrer y que no es ajeno el programa que va a venir ahora europeo. Bien, dicho esto y estos retos que tenemos, les voy a comentar algunas cosas, algún caso muy concreto de un reto que nosotros trabajamos. ser un proyecto Grovesmart fue un proyecto laucás de los primeros de la Comisión Europea. Empecé en el año 2015 y era un proyecto que la idea es que había en tres ciudades importantes, Barcelona, Estocolmo y Colonia, Alemania, con la idea de probar pruebas piloto dentro del entorno de la smart city en torno a tres pilares básicos. Uno que sería la energía, la movilidad en las infraestructuras integradas, podríamos decir, nuevas tecnologías. Aquí ven toda una serie de casos pilotos que se desarrollaron. Fue un proyecto muy práctico, es decir, al final lo que quería la Comisión eran cosas que se pudiesen implementar in situ, que se pudiesen sacar lecciones, porque aparte de estas tres ciudades nucleares, después había todo un conjunto de ciudades que iban siguiendo con las cuales la idea era aprender estas lecciones para aplicarlas. Yo les voy, si acaso, a ilustrar tres casos concretos dentro del entorno de la movilidad. El proyecto, insisto, tiene más y debido al tiempo que tenemos tampoco no me querría extender más. Uno, por ejemplo, es la distribución urbana de mercancías. Aquí, por ejemplo, lo que tienen representado es la zona del BOR en Barcelona, un centro histórico, calle, un área muy densa, calle con mucho comercio, por tanto, mucha demanda de paquetería, calle estrecha, difícil estacionar y se hace muy difícil compatibilizar una distribución urbana de mercancías más o menos razonable con el resto de usos que hay en esa zona. Aquí lo que hicimos es una prueba pilota y lo que llamamos las microplataformas de distribución. ¿En qué consisten? Tenemos unos pequeños almacenes que en este caso lo teníamos a lo que sería la estación de Francia, iban camiones, dejaban la mercancía y después teníamos estos triciclos, cargo bikes, que eran eléctricos, en los cuales se encargaban de hacer la microdistribución a los centros. Desde el punto de vista logístico tenemos un ahorro no solo de las externalidades, como ahora voy a comentar, sino también de lo que serían los vehículos los kilómetros recorridos por las furgonetas. Ahora bien, tenemos un sobrecoste que sería lo que sería el stock. Bueno, impacto es que tuvimos una reducción del 95-96% de dióxidos de carbono, de energía, del ruido, esto es comparado cuando se distribuía anteriormente. Para hacerles una idea, estas cargo bikes les pusimos un GPS, por tanto, tuvimos datos bastante realistas, bastante acurados. Otra de las herramientas es la gestión del tráfico. Es un gran reto. Siempre tenemos muchas medidas a implementar en todas ellas, pero en muchas ocasiones cómo compatibilizarlas, cómo monitorizarlas, siempre es un reto que tienen las ciudades. Aquí lo que hicimos es aplicar una herramienta conceptual macrofundamental diagram, que es la curva que tiene arriba, que tendríamos representado en el eje vertical el flujo, en el eje horizontal la densidad y simulamos una zona de Barcelona del distrito 22 a Arroba, que es la que queda marcada en azul, y sacamos esta curva. Entonces, con esto, para que nos serví, que cualquier medida que nosotros implementemos en esta zona, hemos de tener como objetivo siempre ir a flujo máximo, es decir, para conseguir el máximo de fluidez en el tráfico, que sería el máximo de esta curva que tenemos aquí. Y todo esto lo conseguimos en ese caso con la optimización semafórica. Estuvimos trabajando varios casos. Bueno, llegamos a tener unos impactos no despreciables, una reducción del 15% en dióxido de carbono, una reducción, pues, del 40% de tiempos de retraso y también, pues, una reducción también de la densidad no despreciable. Son medidas, los restos no voy a tardar mucho, no voy a tardar, prometo. Bien, la tercera que me gustaría comentar de mí, de insisto, hay más, pero esta me gusta, es toda la movilidad eléctrica, la recarga. En este caso, lo que hicimos fue instalar varios puntos de recarga. Lo interesante de aquí es que teníamos unas instalaciones de recarga, una rápida, que podía cargarse en 30 minutos y otra que era normal, que era por la noche. Lo interesante de este esquema es que también teníamos fuentes de energía renovables. A través de paneles solares llegaba energía, se almacenaba y teníamos un sistema SMS cada que tenía toda la gestión de ese equipo. En este caso, pues, logramos unas reducciones significativas de los dióxidos de carbón. Bien, estos son tres ejemplos de medidas, podríamos decir, dentro del entorno de Smart City que ayudan a lo que serían los retos que tienen las ciudades que nos vienen. Bien, en este sentido, algunas consideraciones finales que me gustaría hacer. Primero, la movilidad de personas. Hemos visto como el programa que viene ahora en una gran parte del capítulo de movilidad. Van a ser unos grandes retos, sin duda. Y estos retos, muchos de ellos se van a centrar en las ciudades. Aquí hay muchas oportunidades, creemos en investigación en temas de distribución urbana de mercancías. Con el e-commerce estamos teniendo unos crecimientos espectaculares comparados con antes, por tanto, aquí va a haber muchos retos como ser más eficientes con la distribución urbana de mercancías. Nuevos servicios de movilidad como el sharing, sobre todo la movilidad eléctrica y finalmente ya la aplicación de todo el conjunto de las nuevas tecnologías por el procesamiento de datos y para la mejora de la gestión de la movilidad. Bien, disculpen, todo ha sido un poco rápido, pero cualquier pregunta se ha dispuesto. Primero de todo, muchas gracias a los organizadores por haberme invitado y disculpas al resto de la audiencia por haber complicado un poco la logística presentándome en remoto. Soy Regina Enric, trabajo en Eurecat, un centro tecnológico en Cataluña. Soy investigadora senior y responsable de proyectos relacionados con eficiencia energética, electromovilidad, microredes de la unidad de Smart Management Systems. Voy a presentar un poquito más qué es Eurecat, a qué nos dedicamos y después he seleccionado uno de los proyectos en los que hemos participado que puede verse como un caso de éxito H2020 y también un nexo con Horizon Europe y InDeals. Desde dentro de Eurecat trabajamos actualmente unas 650 personas en centros de trabajo distintos. Eurecat surge de la fusión de distintos centros tecnológicos desplegados a lo largo del territorio y con una estrategia de internalización que nos ha llevado a abrir también una sede en Chile. Fruto de esta fusión venimos de ámbitos distintos entonces podemos trabajar transversalmente y aportando distintas contribuciones a los proyectos tanto públicos como privados en los que trabajamos y para ordenar este conocimiento se han organizado en cuatro áreas distintas con bastantes sinergias entre ellas sobre todo en algunos campos. Y un poco haciendo el traslado de estas áreas y el mundo de la construcción por ejemplo en el área industrial trabajamos también en materiales tanto metálicos como composites hemos trabajado en algunos proyectos para cubiertas móviles en impresión funcional toda la parte de electrónica embebida que ahora está muy de moda la tecnología touchless por las circunstancias actuales pero también podemos pensar en esta tecnología tanto embebida en materiales como ha comentado un compañero antes para toda la trazabilidad de los materiales usados en la construcción pero también embebida en tejidos lo que llamamos tejidos funcionales para la misma protección de los trabajadores temas también de robótica tanto robótica colaborativa como pensando en drones o equipos autónomos vehículos autónomos que permitan a los trabajadores mucha seguridad en el área digital que precisamente es en la que se marca mi unidad la de Smart Management Systems trabajamos en temas de sensórica IoT en inteligencia artificial y Big Data análisis de datos para extraer información útil para optimizar procesos y en temas de ciberseguridad porque si vamos a ir a esta línea de digitalización también hay que garantizar la privacidad de los datos la integridad de la información proteger de ataques a infraestructuras críticas etcétera el área de biología que trata más de nutrición y salud y ciencias ómicas que quizás es la que toca más lateralmente el mundo de la construcción y finalmente el área de sostenibilidad en el que se tratan tanto temas de economía circular interrelación entre energía y agua el aire temas de contaminación y ciclo de vida precisamente en el proyecto en el que voy a presentar es un ejemplo en el que combinamos tanto tecnologías del área digital como de sostenibilidad como del área industrial y estamos colaborando distintas unidades el proyecto que he escogido se llama Sphere es un proyecto H2020 y lo he seleccionado precisamente porque abarca todas las fases de un edificio desde el diseño la construcción la fase de operación y mantenimiento pero también la fase de desmantelamiento y lo que estamos haciendo es construir una plataforma digital basada en tecnología BIM que implementa el concepto de digital twin de edificios en particular residenciales esto es construir un clon virtual que replique las condiciones del edificio y que permita tomar decisiones sobre ellos y en particular los objetivos principales son optimizar todo el ciclo de vida del edificio reducir costes y mejorar la eficiencia energética como todas las plataformas digitales tenemos una parte de captura y almacenamiento de datos una parte de librerías algoritmos aplicaciones y una parte de interacción con el exterior entonces temas a tener en cuenta evidentemente el tipo de datos garantizar la interoperabilidad entre ellos que sea amigable o usable que distintos perfiles puedan usar determinadas aplicaciones y no tengan que loguearse distintas veces que las aplicaciones puedan correr en distintos servidores y que sean adecuadas para el perfil en concreto como hemos dicho que abarca todas las fases de construcción pues las herramientas de los arquitectos no tienen por qué ser las mismas que la de los facility managers pero es un entorno en que todo se encuentra todo se encuentra en complicación y en que hay una base común de compartición de datos y que permite hacer este seguimiento desde el principio hasta el final que es mucho más eficiente en que tenerlo en sí los compartimentos otra de las claves de éxito para mí de este proyecto es que es un gran proyecto principalmente socios de 10 países distintos pero 5 de ellos son españoles incluido el coordinador que es IDP es una una ingeniería en que apostó por el BIM desde el principio y se ha convertido en referente también participa Comsa tanto dentro del grupo Comsa Comsa Corporación y Comsa Servicios que están interesados en mejorar su herramienta de mantenimiento en la que están trabajando con nosotros que estamos añadiendo características de mantenimiento predictivo y a Comer que se encarga de la diseminación y empresarios agrupados en que incluye herramientas de simulación en este digital twin para mí ¿cuáles son los principales retos de la digitalización? Forzar el cambio del paradigma para mí la construcción lo digo a nivel tanto personal como profesional tiene la idea de ser un sector profesional tradicional sólido basado un poco en o robusto basado en el ladrillo y en contraposición tenemos la digitalización que es como virtual más volátil creo que no están contrapuestos que son complementarios también hay que superar barreras del tema de privacidad de datos de proyección de persistencia de los datos de ahí también la importancia de incluir temas de seguridad virtual de ciberseguridad la interoperabilidad hay muchas aplicaciones se ha hablado antes de estandarización hay que hacer que estas distintas aplicaciones hablen entre ellas o compartan datos que sean usables y pensando tanto en todos los actores involucrados y hay un tema también de rentabilidad que aquí es donde ayudan los los marcos los proyectos financiados en que quizá nos ayudan a poder salir del día a día de apagar los incendios diarios y ver un poco más allá y abordar las cosas desde otras perspectivas pero en todos los proyectos y especialmente en los últimos marcos de la Comisión Europea están muy centrados en para qué sirve lo que haces y qué caminos de explotación tiene Regina no sé si me puedes escuchar disculpa pero es que tenemos que acabar ya porque nos estamos quedando sin tiempo para el resto de mesas redondas si puedes ir finalizando te lo agradecemos gracias que tenemos ¿cuáles son los impactos esperados un 15% de reacción de demanda energética y un 25% de reducción de las emisiones que encaja perfectamente con los Green Deal de la Comisión Europea con su estrategia de fomentar la construcción y renovación de los edificios de una forma energéticamente eficiente y también contribuye a una segunda prioridad que es la de la digitalización y de construir estos Smart Buildings y Smart Neighborhoods y Smart Cities y hasta aquí ¡Gracias!